Gracias por su presencia hoy aquí, esta mañana, donde hemos tenido reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a relatarles los principales asuntos que han sido objeto de acuerdo. En primer lugar, señalarles que se impulsa con estos acuerdos el bienestar de las personas mayores y personas dependientes de nuestra comunidad autónoma mediante la adquisición de nuevos andadores y la mejora del servicio de teleasistencia avanzada. Tienen ustedes toda la documentación, como es habitual, en el informe de prensa que se les entrega. Por un lado, lo que hace la Junta de Castilla y León es adquirir 40 nuevos andadores inteligentes por un importe de 1,3 millones de euros para promover la vida independiente de las personas mayores. Se trata de que Castilla y León forma parte del Grupo de Comunidades Autónomas adscritas a la compra pública innovadora. Formamos parte de este foro de compra pública innovadora y realizamos esta actividad con el objeto de fomentar el envejecimiento activo y la vida independiente a través de las nuevas tecnologías. Es una actuación financiada por la Unión Europea a través de los fondos de la nueva generación. En concreto, como les señalo, van a ser 40 las unidades de andadores que llegarán y se van a distribuir por las residencias de tutelaridad de la Junta de Castilla y León y por viviendas donde se estén desarrollando los proyectos de programa de atención en red. El contrato asciende a 1,3 millones de euros y el objetivo es continuar impulsando el envejecimiento activo y mejorar la actividad más elemental de las personas mayores de nuestra comunidad autónoma. Estos andadores inteligentes, los 400 que se van a adquirir, cuentan con una gran capacidad de funcionalidades diseñadas para mejorar la vida diaria de este tipo de población, las personas mayores y las personas con algún tipo de dependencia. Asistencia en marcha, evitar al usuario que tenga que empujarlo o frenarlo, el control de la distancia con la persona para sortear caídas, la geolocalización para conocer la ubicación del andador, la detección de obstáculos para esquivar posibles accidentes o un ancho regulable que aporta una mayor estabilidad. Son actuaciones ciertamente importantes para la mejora de la calidad de estas personas. Asimismo, en este ámbito se contrata por casi 600.000 euros un sistema en la nube para garantizar el soporte al servicio de la teleasistencia ante el futuro incremento de usuarios en materia de teleasistencia. También se financia con fondos procedentes de la Unión Europea. Se garantiza la estabilidad de las comunicaciones y contar con una licencia para atender con hasta 60.000 dispositivos. Este servicio de teleasistencia avanzada, que se impulsó recientemente en Castilla y León y que presta a la Consejería de Familia a igualdad de oportunidades, facilita que tanto los usuarios como los familiares gocen de una gran independencia en su vida cotidiana y se atienda en situaciones de emergencia. El Consejo de Gobierno ha aprobado contratar por un importe de 583.000 euros una herramienta que va a dar soporte a esta teleasistencia para que, ante la previsión de incremento del número de usuarios, la comunicación con los asistentes no se vea afectada negativamente y, por tanto, pueda soportar este incremento en el número de usuarios. Esta plataforma, que se aloja en la nube, permanecerá disponible sin interrupción las 24 horas del día y va a permitir canalizar la recepción de alarmas y llamadas y ser monetarizada por un tercero al estar alojada en la nube. Por tanto, entre ambas actuaciones hablamos de casi dos millones de euros, tanto la compra de andadores inteligentes como el soporte para el servicio de teleasistencia ante el incremento de usuarios con el ámbito de la digitalización. La Junta destina 617.000 euros a la acordación de obras de las estacionaciones eléctricas en el polígono empresarial de Vicolozano, en Ávila. Ello va a permitir comercializar esta segunda fase del polígono en Ávila para atraer nueva actividad económica y generación de empleo. Esta fase del polígono empresarial en Vicolozano cuenta con 21 parcelas. Con una superficie neta construible de 130.000 metros cuadrados. Esta inversión va a permitir mejorar las instalaciones de las que dispone esta nueva ampliación del centro empresarial y hablamos de instalaciones en este caso en materia de aporte energético. 260.000 euros para contratar el servicio de migración informática de la oficina virtual de la caja general de depósitos que permite depositar avales por parte de los ciudadanos. 800.000 euros a mejoras tecnológicas para agentes medioambientales y vehículos especiales contra incendios. Se trata de transformar y equipar con tecnología TIC, sistemas de telecomunicación y otras aplicaciones tecnológicas a nueve vehículos todoterrenos adquiridos para su uso como vehículo especial de lucha contra incendios forestales y, asimismo, suministrar 422 tablets para los agentes medioambientales incluidos en el Infocal, dentro del plan de protección civil de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, son dos grandes ejes. Por un lado, completar el esfuerzo que ya se realizó el año pasado en el que se adquirió nueve vehículos de turismo cuatro por cuatro. Ahora la consejería aprueba un gasto de 223.000 euros para transformar estos vehículos y equiparlos con tecnología TIC, sistemas de comunicación y otras aplicaciones informáticas y tecnológicas para que puedan desempeñar correctamente la función de vehículo especial contra incendios forestales como funciones de puesto de mando avanzado. Estos vehículos del puesto de mando avanzado darán apoyo al director de extinción como plataforma tecnológica móvil en la comunicación y conexión en las plataformas y dispositivos tecnológicos. Y, por tanto, lo que permite, en definitiva, es no solamente avanzar con más medios y más recursos en protección contra incendios, sino también un desarrollo tecnológico y digitalización que permita también una lucha más eficaz contra estos incendios. Un segundo ámbito es el que contempla el suministro de 422 tabletas digitales para los agentes medioambientales dentro del plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales. A esto se destinarán casi 600.000 euros, en este caso financiados con fondos europeos FEDER. Les va a permitir dotar a estos agentes forestales de medios informáticos punteros eficientes e interconectados digitalmente para poder trabajar en línea, enviando y recibiendo datos en tiempo real con la central de coordinación, lo que se va a traducir en una mejora sustancial de su rendimiento y su eficacia en el desempeño de su puesto de trabajo en la lucha contra los incendios forestales. Por tanto, un doble ámbito, tanto la digitalización de estos vehículos 4x4, constituyéndolos en centros de mando avanzado, como el hecho de la adquisición de esas tabletas electrónicas para uso de agentes medioambientales y la digitalización en materia de extinción de incendios. El Gobierno de Castilla y León constituirá un centro de recogida de residuos para los municipios de las cinco villas en el Tietar, Ávila. Se trata de la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos en los municipios incluidos en el paraje de las cinco villas, en Ávila, por un importe de 438.000 euros. Va a dar servicio a estos municipios, cuya relación tienen ustedes en la documentación. 2,4 millones de euros es lo que se destina al ámbito sanitario para digitalizar el archivo de historias clínicas en el complejo asistencial de Salamanca. La previsión es que se digitalicen en Salamanca en torno a 160.400 historias clínicas de pacientes. Asimismo, 387.000 euros para el hospital Vigen de Castañar en Béjar, también en Salamanca, para dotarle de una sala de radiología digital tras esta inversión que les he señalado. La sala, que será objeto de contratación, va a sustituir al equipo instalado actualmente con el fin de renovar la tecnología asistente en este centro y completar la dotación del servicio de radiodiagnóstico en el Hospital Virgen del Castañar en Béjar. Se aseguran así las condiciones óptimas de calidad, eficiencia y seguridad en la asistencia sanitaria de los pacientes y de los equipos de trabajo más avanzados para los profesionales. Y, finalmente, la Junta va a destinar 110.000 euros para organizar el Open Castilla y León de Tenis Villa del Espinar en este año 2023, que se va a celebrar los días 24 al 30 de julio. Castilla y León se convierte así en un importante lugar de referencia para un buen número de figuras del tenis internacional a través de estos campeonatos internacionales de España de pista rápida que se celebran en el Espinar. Los torneos son un medio de difusión del tenis y de promoción de la imagen de Castilla y León, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Y, sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas, tanto cualquiera de estos asuntos que hemos acordado en el día de hoy, como sobre cualquier otro que estiven oportuno señalar a su disposición, por tanto. Sí, lo primero una aclaración, porque en la nota pone 400 andadores y usted se refería a 40, no sé cuál es. 400, 400, perdón. 400. Sí, quizá lo he dicho mal en alguna de las ocasiones. Son 400 andadores, efectivamente, por un coste de 1,3 millones de euros. Sí, hoy se ha conocido el dato de las exportaciones. Parece ser que Castilla y León lidera el incremento de las exportaciones. No sé si puede valorar este dato. Gracias. Pues es un dato que es coherente con el resto de datos que vamos conociendo en nuestra comunidad autónoma. Estamos en periodo electoral y quizá no sea el momento más adecuado para que yo signifique y repase todos los datos. Pero sí, si ustedes repasan los últimos datos de nuestra comunidad autónoma en términos de crecimiento del producto industrial de Castilla y León, en términos de exportaciones, en términos de reducción de la inflación, de cifra de negocios del sector servicio, de reducción de la tasa de paro y de creación de empleo, verá ustedes que tenemos una evolución que refleja el esfuerzo y el interés que le estamos dedicando a esta materia, que es el que tiene que ver con la calidad de vida de muchas personas, que ven como su gran oportunidad es que la economía mejore y que tenga un puesto de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Y, desde ese punto de vista, Castilla y León, ante su pregunta, tiene unos datos que, en términos comparativos con el conjunto de España, son los que ustedes han venido reflejando todos estos días y estos meses en los medios de comunicación y que, si repasan en cualquiera de ellos, pues verán el lugar que ocupamos de evolución en cada uno de esos datos que yo hoy no quisiera relatar, y menos siendo quizá el último consejo de gobierno antes del proceso electoral de este domingo. Sí, quisiera preguntarle. El pasado viernes el presidente de la Junta dijo en Aranda de Duero que esta semana se entregarían las obras del nuevo hospital, pero no ha ido al consejo de gobierno este asunto. No sé qué nos puede decir. Quizá no tenga que venir al consejo de gobierno. Si usted recuerda, en su momento se ha autorizado a la consejería de Sanidad a llevar a cabo el proceso de contratación, es lo que tuvo que pasar en su momento por el consejo de gobierno por razón del importe, y ahora soñó en los trámites administrativos que corresponde a la propia consejería que le podrá señalar en cada uno de los ámbitos cuáles son los pasos y los procesos. Porque la autorización que competía a este órgano, al consejo de gobierno de Castellón, ya se hizo en su momento mediante la autorización para contratar. A partir de ahí la consejería, digamos, que tiene capacidad autónoma sin volver a consultar ya a la Junta de Castellón sin pasar el expediente por el consejo de gobierno. Sí, le quería preguntar también sobre un asunto relacionado con la Cátedra de Memoria Democrática de Burgos. El Vox y el BP en Burgos en el Ayuntamiento han decidido no apoyar económicamente esta cátedra, que lo que hacía era estudiar y localizar fosas. Quería preguntarle si la Junta en algún momento ha participado económicamente en esta cátedra y si no lo ha hecho, pues cómo valora que se haya producido esto, teniendo en cuenta que ustedes siguen, creo, apoyando también económicamente la exhumación de fosas. Sí, naturalmente no es nuestra misión valorar las decisiones que los ayuntamientos toman en el ámbito de su autonomía municipal. Nosotros sí que hemos venido apoyando la exhumación de fosas y, por tanto, un aspecto que nos parece humano, que es el hecho de que las personas tengan derecho a reconocer e identificar los cuerpos de sus sedes queridos. Sí que es verdad que nosotros apoyamos otro tipo de cátedras en nuestra comunidad autónoma y algunas han pasado por el Consejo de Gobierno recientemente en muy diferentes ámbitos, pero hasta yo recuerdo, no en concreto esta, pero sí que a otras asociaciones y colectivos memorialistas sí que les ha venido apoyando la Junta de Castilla y León por la finalidad humanitaria de la exhumación de los cuerpos, la identificación de los mismos y, por tanto, el apoyo al derecho que tienen muchas familias a identificar dónde están sus seres queridos. ¿Sigue, por tanto, la Junta, digamos, apoyando económicamente estas labores de exhumación en Castilla y León con las asociaciones memorialistas? ¿Lo sigue haciendo actualmente? Sí, nuestro deseo, claro, es apoyar la exhumación e identificación de estas fosas, el derecho que tienen muchas personas de conocer dónde están sus sedes queridos y no solamente lo hemos apoyado, sino que nuestra idea es seguirlo apoyando. Nuestra voluntad es que la historia sea un elemento común de integración, de concordia, de unidad de los españoles, pero también de reconocimiento hacia quienes merecen una reparación por lo que han sufrido y, en este caso concreto, nosotros hemos apoyado y seguiremos apoyando la identificación de estas fosas y la exhumación de las mismas. Quería preguntarle sobre Garoña, porque el presidente de Enresa ha dicho ayer, bueno, hace unas horas creo, que es irreversible el desmantelamiento de la centra nuclear de Garoña. Quería saber qué posición tiene la Junta ahora mismo, si mantienen abierto ese estudio que costó 500.000 euros, impulsado por la Consejería de Industria, para ver si en algún momento Garoña podría reabrirse, si ese estudio se sigue realizando, si se ha acabado el estudio y hay algún resultado de lo que dice el estudio, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues, dado el momento electoral en el que vivimos no creo que deba intentar sacar ventaja política de este asunto, pero sí recordar lo que en su momento dijimos y que seguimos manteniendo y que es posición de la Junta de Castilla y León. Primero, que consideramos que fue un error el cierre precipitado de la central nuclear y de las centrales térmicas en nuestra comunidad autónoma, que Castilla y León tiene una clara apuesta por todas las fuentes energéticas disponibles y más y menos momento donde está en riesgo la soberanía energética del conjunto del país, que siempre hemos pensado que cualquier proceso tiene que venir acompañado de inversiones en el territorio, en lo que tiene que ser una transición justa, que nuestra comunidad autónoma se han hecho antes los cierres que las inversiones y, por tanto, seguimos reivindicando esas inversiones para garantizar una transición justa y que cualquier inversión que se lleve a cabo en esta materia tiene que ser impulsada por sus promotores, por quien tenga proyectos e iniciativas o por quien pueda presentar cualquier tipo de proyecto ante las Administraciones y, por tanto, en ese ámbito es en el que, en su caso, debiera ser tramitado, hasta donde, yo sé, el estudio no se ha realizado, no ha finalizado y el protagonismo, en todo caso, de cualquier tipo de instalación corresponde a quien tenga un proyecto, a quien tenga una iniciativa, que lo tiene que plantear ante las autoridades que tienen unos trámites que desarrollar y, por tanto, es en ese ámbito el argumento de la ley donde, hipotéticamente, si hay algún proyecto, se irían desarrollando la tramitación administrativa de todo el procedimiento. ¿Quiere decir que el estudio no se ha hecho al final? ¿A día de hoy no se ha finalizado ningún estudio en este ámbito? Ni se ha financiado tampoco ningún estudio. ¿Hasta donde yo soy yo? Vale. Por otra parte, quería preguntarle, volviendo al tema de la memoria democrática… ¿Eso no quiere decir que pudiera haber promotores o iniciativas de cualquier naturaleza que pudieran presentar sus propios proyectos e iniciativas si fueran tramitados conforme a la normativa vigente? Volviendo al tema de la memoria democrática, quería preguntarle porque ese dinero que dice usted que la Junta emplea en los trabajos, en el apoyo, digamos, a las asociaciones para que exumen restos, ese dinero creo que viene del Gobierno central, ¿no? Y ustedes simplemente lo canalizan. ¿Hay alguna aportación de fondos propios de la Junta de Castilla y León que no sea dinero que viene del Gobierno? Pues no me sé la cifra en este momento exactamente con precisión de cuánto destinamos. Sé que hacemos una aportación económica y no sabría qué porcentaje de esa aportación corresponde a cada una de las fuentes. En cualquier caso, habla de que son los promotores quienes tienen que mover la iniciativa, pero sí que me gustaría que fijara la posición de la Junta de Castilla y León respecto a algo tan concreto como lo que habla el consejero de Industria y el propio vicepresidente, como son los mis reactores. No sé cuál es la posición de la Junta de cómo ven el futuro, digamos, respecto a la energía nuclear en Castilla y León. ¿Cuál es la posición común de la Junta de Castilla y León? Porque hay veces que se mezclan los mensajes de partido con los mensajes del Gobierno y no sé si tienen establecido cuál va a ser la postura. Nuestra posición es la que hemos dicho siempre. Somos partidarios de un mix energético de nuestra comunidad autónoma y todas las fuentes energéticas que vengan a reducir la dependencia exterior de España son positivas. No tanto la dependencia de Castilla y León, que como saben ustedes, Castilla y León ya es una comunidad autónoma que lidera la producción energética renovable dentro de España. El 96% de toda nuestra producción es a través de fuentes renovables. En el mundo solo está a nuestra altura noruega en estos momentos, pero eso no quita para que veamos la posibilidad de ese mix energético y cualquier fuente que dentro de la normativa venga a garantizar la soberanía energética de España pues podría formar parte de ese mix energético. Naturalmente, para que esto sea una realidad tiene que presentarse un proyecto y un proyecto por parte de sus promotores, de quien tenga la idea de desarrollar una iniciativa y, naturalmente, ese proyecto tendría que presentarse ante las administraciones que tengan algún trámite que realizar en torno al mismo, bien sea que lo es el Gobierno de España y bien sea que también lo es la Junta de Castilla y en la parte que nos pudiera corresponder y seguiría el procedimiento que corresponde a su caso. Por tanto, si hay alguna iniciativa en este ámbito que venga a garantizar la seguridad energética y del suministro energético y abaratar costes y que haya promotores que identifiquen un proyecto de inversión en torno a esta materia y lo presentan, pues daríamos tramitación a la misma de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. ¿Y qué les parece que el vicepresidente diga que va a reconstruir Ganoña, entonces? Pues creo que lo dijo en un acto de partido y desde aquí no valoramos los actos de partido y menos en elecciones, como usted sabe. Ya, pero él es el vicepresidente de la Junta, ¿no promete eso? No tiene ningún cargo orgánico dentro de Vox, el único cargo que tiene en Castilla y León es de vicepresidente de la Junta y él dice que va a reconstruir Ganoña. No sé, ¿algo tendría que decir la Junta respecto a esto, no? Pues yo le he dicho lo que le he dicho anteriormente, que si hay un proyecto de inversión por parte de unos promotores y ese proyecto se presenta y ese proyecto sigue su trámite administrativo y completo de la normativa, pues lógicamente tiene un cauce para poderse desarrollar y tiene un hueco dentro del mix energético conforme a la normativa vigente. Sí, vale. Sí, sobre el otro asunto del Ayuntamiento de Burgos. Como está pendiente de rematar todos los trabajos que se vienen desarrollando en la Junta y no termina de concretarse, lo que hace el Ayuntamiento de Burgos no lo ven como una vía posible para lo que sea el futuro planteamiento de la Junta de Castilla y León en esta materia, en materia de memoria histórica democrática. Y otro asunto, anoche en el debate salió varias veces el nombre de Castilla y León, sobre todo relacionado con la relación con los sindicatos, con los empresarios, la fundación del SERLA. No sé si hay alguna novedad, porque yo creo que la vicepresidenta llegó a decir que ya había planteado el recurso, no sé si nos puede aclarar en qué fase estamos. Y también ya, por último, sobre el SERLA. ¿Quién dirige el SERLA ahora mismo? Pregunta tres cuestiones. El primero es que no sé exactamente qué medidas ha tomado el Ayuntamiento y, por tanto, no voy a poder opinar sobre las mismas, si esta es una vía adecuada o no. Y, por tanto, tampoco nos tiene que pedir permiso ni autorización a la Junta de Castilla y León, tiene autonomía en el ámbito de sus competencias. Y no sé exactamente qué decisiones habrá tomado en el ejercicio de sus propias capacidades de autogobierno. Yo le puedo decir lo que pensamos de la Junta de Castilla y León, que es lo que les he dicho antes. Me pregunta en relación si habrá habido un recurso judicial en torno al SERLA. Hasta que yo sepa, por parte del Gobierno de España, no se ha presentado ningún recurso judicial ante ningún tribunal de justicia en relación con este asunto. Pero es la información que yo tengo hoy. No quiere decir que pueda asegurarlo 100% y se hubiera presentado algún recurso ante algún tribunal de justicia y nos puedan decir ante cuál es y puedan darle información al respecto. Y, a lo mejor, todavía no nos ha llegado qué tribunal es, si es el Tribunal Contencioso Administrativo, si es el Tribunal Constitucional o qué tribunal podría ser el que se hable de referencia. Por parte de quien no haya podido decir que quizá a lo mejor tiene más capacidad de darle información que yo. La Junta de Castilla y León no ha recibido ninguna información de ningún tribunal de justicia de que el Gobierno de España haya presentado un recurso judicial en torno a esta cuestión a día de hoy. Y me pregunta usted quién es el equipo directivo del SERLA. Pues el mismo que ha sido siempre. Creo que el presidente del patronato es el consejero de Empleo y hay un patronato que está integrado por la Junta de Castilla y León, por la Organización Empresarial CEO de Castilla y León y por los sindicatos mayoritarios, que son UGT y Comisiones Obreras en nuestra comunidad autónoma. Ese es el patronato de esa fundación y lo preside el consejero de Empleo. María, director, imagino que sabe que ha habido discusión porque se llevó al patronato, creo recordar, la destitución o le retiraban las atribuciones o similar. Entonces, los sindicatos hablaban de que eso no era posible porque no se había realizado con el procedimiento adecuado. Y sobre el SERLA, ya lo último. Como se está dilatando la cuestión financiera del SERLA, yo no sé qué garantía le ve en términos de financiación al SERLA en lo que resta de año, dado que las partes que participan en esa fundación siguen insistiendo en que no va a haber fondos para que eso siga adelante. No sé si va a haber un nuevo acuerdo de la Junta que amplíe el crédito o eso ya es inamovible. Bueno, yo creo que alguien ha venido diciendo, incluso en algunas críticas, que el SERLA estaba cerrado. Yo creo que el paso del tiempo ha demostrado que el SERLA sigue abierto, sigue funcionando, sigue prestando un servicio. Yo creo que es un servicio útil y necesario para el conjunto de la comunidad autónoma y, además, una financiación de aportación al SERLA. No es la única medida, como ustedes saben, que se realiza en torno al SERLA junto a la aportación de la Junta de Castilla y León, que a día de hoy es la única que ha hecho una aportación económica y, aunque otros podrían hacerlo, pues no parece que lo hayan hecho. La Junta es la unidad que lo ha hecho. Hay medidas también de ahorro en el gasto. Yo, por no ser exhaustivo y menos en el momento que vivimos, recordará usted que se acordó cambiar la sede desde un lugar en alquiler a una ubicación en propiedad de la Junta de Castilla y León. Esto suponía un ahorro en los alquileres, que se estaba hablando de algunos ahorros económicos en algunos procesos administrativos de carácter burocrático. En fin, una serie de líneas que es un esfuerzo doble, ¿no? No solamente el esfuerzo de la aportación económica que ha hecho la Junta de Castilla y León para garantizar el fundamento del SERLA, sino el esfuerzo para ser capaces de hacer algunos ahorros en algunos aspectos que, sin afectar a la calidad del servicio, pudieran ser efectuados a menor coste, como es este de desplazar la ubicación desde un lugar alquilado por el que se paga alquiler, a un lugar propiedad de la Junta de Castilla y León por el que se dejaría de pagar alquiler. Esto nos daría la seguridad de que el SERLA seguiría funcionando, seguiría prestando servicios y seguiría siendo útil, especialmente para los convenios colectivos en nuestra comunidad autónoma y para los conflictos que pudieran surgir al respecto. Entonces, entiendo que es inamovible que no va a haber más financiación. Yo no sé si este tema es uno de los que saldrán en la reunión de la próxima semana del Consejo del Diálogo Social, porque, bueno, al final son los mismos interlocutores que se van a reunir. ¿Puede haber algún cambio de postura o es algo inamovible, como le decía? Nosotros siempre vamos con la mano tendida a todas las reuniones que asistimos, especialmente las del diálogo social, y, por tanto, si hubiera acuerdos en ese ámbito que beneficien al conjunto de los ciudadanos, siempre vamos a estar allí. En fin, no quiero yo anticipar cuál es el contenido de la reunión, porque somos varias partes, la Junta de Cuestiones es una parte y quizá también hay otros asuntos muy importantes para mucha gente que esperan acuerdos y avances que mejoren su calidad de vida. El esfuerzo lo vamos a hacer, nosotros vamos con mano tendida, vamos a ver también cuáles son las demandas de los agentes del diálogo social, en qué aspecto se hace más hincapié, en qué ámbitos puede haber más acuerdos. Nuestra voluntad es dialogar, algunos acuerdos hemos hecho esta legislatura, hay algunas materias con las que podemos llegar a nuevos acuerdos en el futuro. Yo creo que si somos capaces también de relacionar los mismos y trabajar en torno a esa capacidad de materias para nuevos acuerdos, pues haríamos un buen servicio a Castilla y León si entre todos hacemos el esfuerzo que, partiendo de opiniones que siempre son distintas, esto es lo bueno del diálogo social, opiniones distintas, llegamos a puntos de entendimiento que puedan ser beneficiosos para el conjunto de las personas de nuestra comunidad autónoma. Vamos a abrir, si no hay más preguntas en la sala, el turno con los representantes de los medios de comunicación de las diferentes provincias. Lo vamos a iniciar en Segovia, con Segovia Udaz. Begoña Rincón, buenos días. Hola, buenos días a todos. En cuanto a los andadores inteligentes, que se ha aprobado hoy esa inversión de 1,3 millones de euros, ¿se sabe cuántos llegarán a residencias de Segovia y si es posible saber a qué residencias concretas se destinarán? Y, por otro lado, ¿van a atender desde la Junta la petición de Satze para que Castilla y León aumente el precio del kilometraje de sus empleados hasta los 0,26 euros aprobados por el Gobierno central? ¿Y así, de esa manera, como pide el sindicato, equiparar a los empleados autonómicos con los estatales? Pues, efectivamente, son 400 andadores. Yo no sabría ahora a qué residencias, a qué ubicaciones. Como les digo, son básicamente residencias titularidad de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de que otras residencias de ámbito distinto a titularidad Junta de Castilla y León pues, optaran por ese tipo de instrumentos, que, lógicamente, lo pueden hacer y les podríamos informar y asesorar al respecto, pero también estará en función del tipo de personas y sus necesidades. Y, por tanto, eso es lo que va a determinar dónde están las personas que más lo puedan precisar, en qué residencia y, además, cómo son elementos móviles, son elementos portátiles, pues, también pueden ser cambiados de ubicación en función de las necesidades. Lógicamente, se trata de trasladar el recurso allí donde está la necesidad y no trasladar la necesidad donde está el recurso. Es evidente que a Segovia llegarán un buen número, pero no me atrevo a decir cuántos de este lote inicial. Y lo segundo que usted me plantea es el tema del kilometraje por indemnización en gastos de desplazamiento de los empleados públicos. Recordarán ustedes que, a día de hace un año, pues, esta cantidad estaba en nuestra comunidad autónoma en 19 céntimos el kilómetro. Ya fue objeto de debate. Nosotros este asunto también lo hemos querido sacar del momento de la campaña electoral, los anuncios y las decisiones. Durante algún tiempo se habló de que se iba a aumentar esta cifra y nosotros, como pasaba el tiempo y había una cierta demanda social y de los empleados públicos, pues, decidimos ya hace cinco o seis meses anticiparnos a esta decisión y dar un primer paso. Recordarán ustedes que pasábamos en aquel momento de 19 a 23 euros. Respondo con ello a una parte de la pregunta que se nos había formulado. Con esto, hoy nuestra comunidad autónoma estaba claramente por encima de lo que se pagaba en el ámbito nacional, que seguía siendo 19 céntimos, y estaba por encima de la media de las comunidades autónomas que estaba en 22 céntimos. No permite la normativa realizar nuevos anuncios o aseveraciones en momento electoral, pero sí que en aquel momento dije que nuestra voluntad es que este era un paso que vendría acompañado de una nueva subida en el momento en que hubiera una decisión nacional a este respecto. Nosotros seguimos manteniendo la posición que hicimos entonces y, por tanto, conforme a esa decisión, pues, se desarrollarán los procedimientos para garantizar aquello que dijimos en aquel momento, sin que nosotros hoy tomemos una decisión en el último Consejo de Gobierno antes de las elecciones. Continuamos ahora con Soria Noticias. Encarna Muñoz, adelante. Hola, buenos días. Pues, yo hoy quería preguntar por la ermita de San Baudelio, porque desde el Ayuntamiento de Berlanga de Duero llevan años planteándose diferentes actividades que permitan reforzar el turismo y el potencial turístico de esta joya del patrimonio soriano, pero aseguran que, al ser titularidad de la Junta de Castilla y León, su rango de movimientos se ve muy limitado. No sé si se han planteado algún tipo de reunión o están abiertos a estudiar nuevas formas de colaboración al respecto. Muchas gracias. Pues sí, totalmente abiertos. Si el Ayuntamiento se dirige a la Junta de Castilla y León y quiere realizar cualquier actividad que sea compatible con el fin de ese bien y que, además, sea garante del valor patrimonial que tiene, pues, lógicamente, nuestra voluntad es que tenga uso y sea un uso que, en todo caso, sea compatible con su categoría o su situación en términos del patrimonio histórico. Tercera intervención de I. León. Allí tenemos, como en otras ocasiones, a Elizabeth Alba. Cuando quieras, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Doy por hecho que el portavoz se ha leído esta semana el boletín oficial de Castilla y León y me va a poder explicar por qué la Junta está autorizando a arrancar viñedo centenario en el vierto para plantar placas solares, ni más ni menos que desde el municipio de Toral de los Vados hasta el de Cubillos del SIL. Todo a pesar del compromiso expreso de la Administración autonómica de tener en cuenta los proyectos troceados como estos que están dando por buenos. En una comarca reconocida como una denominación de origen, ¿entiende la Junta que esto es apostar por la economía del territorio, por la España vaciada, por el asentamiento de jóvenes? No sé cuál es la explicación que nos pueden dar. Gracias. Nuestra competencia aquí es la tramitación administrativa de esos proyectos conforme a la norma. Sabe usted que los de mayor dimensión, esos corresponden a la tramitación al ámbito nacional y son los proyectos más pequeños, los de menos impactos, cuya tramitación corresponde al ámbito autonómico. Si hay iniciativas, hay promotores que cumplen la ley, que desarrollan su procedimiento y que tienen todas las garantías conforme a la legislación vigente, pues, lógicamente, van pasando los trámites administrativos que puedan ir correspondiendo en torno a los mismos. Creo que quería repreguntar, ¿Elisabeth? Sí, Elisabeth. Sí, 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 perdona. Entonces, ¿entiende la Junta de Castilla y León que si una misma empresa presenta varios proyectos con esa potencia para que la gestione la autoridad autonómica, pero que son proyectos consecutivos, uno a continuación del otro en ayuntamientos consecutivos en un mismo territorio, ¿ustedes consideran que no es el mismo proyecto en contra de sentencias que se están realizando ya? Si forman parte de la misma unidad de ese mismo proyecto y esto, quien tiene que identificarlo es el equipo técnico que tramita ese proyecto, quien tiene que identificar si es o no una misma unidad y, en todo caso, pues, está sujeto al procedimiento de recurso que cabe de acuerdo con la normativa vigente y que usted también ha relatado en su pregunta. Cerramos este turno en Zamora con la opinión. Luis Garrido, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, consejero. En los últimos días el presidente Mañueco ha insistido, al menos en un par de ocasiones, en su compromiso y su apuesta por recuperar el tren de la Ruta de la Plata en la línea de Plasencia-Storga. Me gustaría conocer si, aparte de este compromiso verbal, si se ha dado algún paso más para impulsar este proyecto, qué es lo que piensa, qué medidas tiene la Junta de Castilla y León para recuperar esta línea clave para el oeste y por qué ha decidido reivindicarlo ahora, en este momento. Muchas gracias. No sé en qué contexto dijo esas declaraciones, si era un contexto institucional o un contexto de ámbito electoral. Y, por tanto, más allá de eso, yo sí le puedo significar cuál es la posición de la Junta de Castilla y León, porque la hemos tenido siempre y la reiteramos en este caso. Esta es una vía vertebral para Castilla y León, es una vía esencial para nuestra comunidad autónoma, que nos vertebra en el occidente de norte a sur y que siempre ha tenido una reivindicación y un respaldo y una exigencia por parte de la Junta de Castilla y León a quien tiene la competencia en esta materia. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo en el futuro. En esto no hemos cambiado de opinión y, si usted me pregunta la opinión de la Junta de Castilla y León, pues esta es la que le puedo significar al respecto. Antes de dar paso a la sala, teníamos una última pregunta de Elisabeth, desde Ileón. Elisabeth. Dejando a un lado, porque parece que no me va a contestar a si entienden que es un mismo proyecto o no, sí que me gustaría que fuese la Junta clara en cuanto a qué prefieren. Si apostar, en este caso, por la agricultura, por una denominación de origen y mantener esas viñas centenarias, que son únicas posiblemente en España, o apostar por la industria y por los macroproyectos de energías renovables. Bueno, yo sí que le he contestado, que es que quien corresponde identificar si fuera parte de la misma unidad o no es el equipo técnico que tramita ese expediente y, en todo caso, sus decisiones están sujetas a los procedimientos de recursos que establece la legislación, que además son muy garantistas, como usted conoce. Nosotros lo que apostamos claramente es por proyectos que generen empleo, que generen riqueza, y si los habitantes del territorio, los agricultores, los propietarios y los inversores tienen proyectos viables y rentables en torno a estas iniciativas agroindustriales, pues es seguro que las van a poder desarrollar y su desarrollo contará con el apoyo pleno de la Junta de Castilla y León. De hecho, nosotros, entre las nuevas garantías que introdujimos, era limitar que este tipo de nuevas instalaciones no se ubicara en aquellos lugares o sitios de alto valor desde el punto de vista de la producción agraria. En todo caso, tienen que ser los propios promotores de proyectos agroindustriales, los que impulsen los mismos, los que desarrollen actividad y la Junta de Castilla y León siempre va a apoyar esos proyectos que generen riqueza y empleo en el territorio y, especialmente, que fijen población. Creo que había una pregunta de Ical. Volviendo al diálogo social, vos acaba de decir que no debe servir como herramienta para financiar privilegios a sindicatos y patronal. Y lo basa en una petición que ha hecho al Consejo Económico y Social, donde le contestan contestan que hay 126.000 euros en gastos de telefonía, luz y gas para los agentes del diálogo social. No sé si comparte que se ha podido utilizar de esa manera. Lógicamente, esta reunión, al menos como la planteamos nosotros, de cara al próximo miércoles, es una reunión pensando en clave de futuro. ¿Qué materias hay que pueda ser objeto de acuerdos, de nuevos acuerdos? Y pensando siempre en las personas de Castilla y León, qué podemos hacer que les beneficie. Y, por tanto, quizás sea oportuno huir de los aspectos más de funcionamiento interno y pensar aquello que interesa a la gente, que ayuda a mejorar la calidad de su empleo, a tener un mejor empleo, que este empleo sea un empleo más retribuido, más estable, con mejor formación y cualificación, que sea más seguro, que avancemos en el ámbito del desarrollo económico, de la competitividad de Castilla y León, o que mejoremos la calidad de los servicios públicos y de la cohesión social que hay en nuestra comunidad autónoma. Son ámbitos muy importantes de los que podemos hablar y nosotros abordamos esta reunión en clave de futuro, en clave de pensar en la persona de Castilla y León, en sus necesidades, en sus inquietudes y en sus problemas. Esa es la vocación en la que vamos y yo estoy convencido también que los agentes del desarrollo social van con esa misma idea. Hola, una última que me piden mis compañeros. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha pedido a las comunidades autónomas afectadas por el brote de botulismo, que está vinculado con una empresa asentada en Segovia. No sé si han hecho alguna actuación la Junta de Castilla y León para garantizar que se han retirado esos lotes que pudieran estar en mal estado. Sí, la que nos corresponde conforme a nuestras competencias en materia de salud pública y la que se deriva del trabajo en el ámbito de la SAM, de esta Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que lógicamente ha identificado este brote y conforme a este procedimiento se han retirado esos productos de los estantes donde se hubieran estado ubicados y también se ha contado este efecto con la colaboración de la empresa sin perjuicio, lógicamente, a los estudios o análisis posteriores que pudieran corresponder. ¿Se han retirado? ¿Se ha comunicado que están en la retirada? Sí, se ha producido a su retirada sin perjuicio, lógicamente, de su posterior estudio y análisis, identificando también cuáles son esos lotes y en qué establecimientos comerciales estaban a la venta, pues se identifican para su retirada y así se ha comunicado también a los establecimientos y aquí la colaboración de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues ha sido relevante y quiero recordar que ha hecho una nota de prensa a este respecto, a la cual me remito donde viene el detalle de lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo, gracias. 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 Gracias.